Con premios de 7.500 pesos para los primeros lugares de las categorías varonil y femenil, así como de 5.500 para los segundos y 2.500 para los terceros, el sábado 20 de julio se llevará a cabo la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación, en la que se rifará un automóvil modelo 2013 entre todos los participantes. En rueda de prensa, la directora de marketing de Tribuna Comunicación, Ana Montero Rosano, acompañada de Enrique Montero Ponce, director general de Tribuna Comunicación, dio a conocer los pormenores del evento al tiempo de invitar a los poblanos a participar en esta fiesta deportiva. Los entusiastas que deseen inscribirse en el evento lo podrán hacer en cualquier tienda Mister Tenis de la República Mexicana, así como en la dirección web www.tribunacomunicacion.com diagonal carrera. La cuota de recuperación será de 200 pesos que incluyen un paquete de corredor con playera, medalla y chip de registro. En su oportunidad, Oscar Carrasco Carrasco, directivo del Instituto Poblano del Deporte, garantizó la seguridad y organización del evento. La situación correspondiente y afortunadamente se tuvo eco positivo. Ya el trayecto, un momento más se los comento, pero estamos hablando desde la intervención del municipio de Puebla, del municipio de San Andrés, de Lula, de la Secretaría de Seguridad y Vialidad del Estado, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, porque la Secretaría de Salud también está involucrado, obviamente todos los patrocinadores. Va a ser una gran fiesta y por supuesto se van a establecer las medidas de seguridad. En esta ocasión se correrán cinco kilómetros con la salida en punto de las ocho de la noche a la altura de la explanada del Complejo Cultural Universitario de la BOAP sobre la avenida Cúmulo de Virgo y la Vía Atliscaio. La Asociación Poblana de Atletismo será la encargada de fungir como juez del evento en el que se espera la participación de 1.100 personas de la Angelópolis. De este modo se invita a todos los poblanos a participar en esta segunda edición de la carrera nocturna Tribuna Comunicación, que estará llena de música, luces y mucho sudor. Para Sistema Informativo Tribuna, reportó César Vázquez. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación, cinco kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Atliscaio. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse un auto último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación, cinco kilómetros.